Ustedes saben, y anoche conversaba con un alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana aquí, y decía algo que yo dije que iba a decir aquí, y ella me lo dijo, y le dije, pues tú adivinaste por donde yo voy. Ese foro donde estaban, mansos y cimarrones, yo digo, porque qué buscaban en ese foro los diputados del PRM, o sea, los diputados de la oposición. Son miembros de la Cámara de Diputados. Pero no tiene que ver con, era un foro para exigir, era un foro para exigir y pedir las obras que no se han hecho y que deben hacerse en la provincia. Ah, bueno, pues yo... Los destinos de la nación. Entonces le digo yo, un reparte y reparte, dice ella, más o menos. Es lo que ella me dice. Si ese foro se conozco... No, Mario, pero yo no entiendo, porque si es una actividad organizada por el hemiciclo, por la Cámara de Diputados, pues es natural que todos los diputados estén ahí. Pues te voy a decir... De todos los partidos. Pues te voy a decir cómo fue. Mandaron invitaciones para ese foro y los pledeístas, diputados pledeístas, le enviaron esas invitaciones a los dirigentes de base, de los diferentes grupos de base del PLD, para que fueran allí, para que Maldonado viera mucha gente. No se invitaron las instituciones como tal para exigir lo que tenía que hacer. Pues solamente escuché un discurso, y no le lucía a él, de Rafael Díaz Juan Bosque, por eso cae mal a los internos del PLD, por eso le cierran el paso, porque él fue el que con más gallardía exigió una serie de obras, e inclusive denunció que aquí la policía y el Ministerio Público sabían dónde estaban todos los puntos de drogas, y sin embargo, ellos no hacían nada para que eso se frenara. Y eso provocó una ovación completa del público que estaba ahí. Conocíde con el general Aquino. Exactamente. Entonces, resulta que el único que vi, vi al procurador fiscal de la corte, junto a Juan de Dios Rosario, es procurador fiscal de aquí, y es abogado del Estado del asunto de Tierra y cosas, que ahora es procurador fiscal, el procurador de la corte de adjunto, vi que hizo una, hizo un pedido sobre la ley, la modificación del Código Procesal Penal, algo así. Pero eso no es eso. Entonces ahí estaba, sí, pero pidiendo que se aprobara lo antes posible eso. Ahí estaba el senador de la provincia, del PLD, en el medio de Miledis Núñez, Estado del Medocaba, y al lado, ese es, en el centro, Rubén Maldonado, y luego Juan Comprés, y en el medio, metieron en el medio a los peremeístas, y en el medio, Franklin Romero, con el otro lado, Lupe Núñez. ¿Qué es lo que dice, se dice hoy aquí, en San Francisco de Bacorri, en la provincia de Abate, y también lo deben decir en el país? ¿Cuál es la oposición que tiene el PLD? Si los propios peremeístas, que deben ser los principales opositores, que fueron los que debieron ir a ese foro, a exigir que el gobierno cumpla con las obras que han estado en los presupuestos, diferentes presupuestos de la nación, para construir, para hacer aquí en San Francisco de Bacorri, y la provincia de Abate, y no se han ejecutado, y exigir ahí, a esos diputados, y a esos que manejan los fondos de público, ¿dónde están los cuartos asignados para las obras que no se ejecutaron el pasado año en la provincia de Abate, y que ahora han sido incluidos otra vez, y que tampoco se ha iniciado, ni se ha hecho nada, y se han vuelto bultos nada más? ¿Cómo es posible que en ese foro, convocado por el PLD, lo llenaran de dirigentes de base del partido, y no llevaran precisamente a los diferentes dirigentes, a las diferentes instituciones que debían exigir, y hacerle lo que tiene que ser una oposición, como debe ser, al gobierno? ¿Qué me dijo esa alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana a mí? Mario, todo indica que nos vamos a quedar en el poder, no tenemos quien nos haga oposición, no hay oposición por ningún lado, pero, eso lo hemos dicho nosotros en múltiples ocasiones, el PLD se va a mantener en el poder primero, porque tiene más o menos 3 millones de personas, la gran mayoría cobrando sin trabajar, en nóminas paralelas a las diferentes instituciones del gobierno, nóminas para los compañeritos de la base, que se llaman, pago a obreros de la política, así se llaman ellos, y por qué tú cobras, yo soy un obrero de la política, a mí hay que pagarme, yo no soy el que salgo a buscar votos en la campaña, yo no soy el que, y por eso a mí hay que pagarme. Bueno, esa es una expresión, una expresión que se le asigna a Gallego, a Feli Gallego. Sí, a Ramón Antonio, ¿cómo se llama? El gallego. A Ramón Antonio. Feli Antonio. Ramón Feli, Feli Ramón, el gallego. El gallego. Un, un, un dirigente, ahora perremeísta, de decenas de años, que él decía, no, no, a mí hay que pagarme, porque yo soy obrero de la política, yo trabajo 24-7 en política, y esas son las nóminas que han estado usando los ministerios del gobierno, los ministerios del gobierno, las direcciones generales y las diferentes instituciones y funcionarios, inclusive aquí a través de la oficina senatorial, y no en la de aquí, en la de todos los senadores del país, hay nóminas de compañeritos de la base que cobran sin trabajar porque son obreros de la política, y que nuestro amigo y hermano, el senador de la República Dominicana, representante de la provincia de Duarte, Amílica Romero, tiene cobrando un sinnúmero de comunicadores y periodistas, supuestamente, ahí a través de la oficina de gestión senatorial, pero eso lo hacen también otros, los diputados también tienen gente cobrando, pero las diferentes instituciones aquí, y los ayuntamientos, en la gobernación provincial de Duarte, y en todas las gobernaciones, hay nóminas paralelas, de gente que están cobrando, que son obreros de la política, supuestamente, y comunicadores, y fotógrafos, y periodistas, que están cobrando, el dinero del pueblo lo están usando para eso, para el clientelismo político, y para mantenerse en el poder, y mañana, esperen, lo que le voy a decir, antes del discurso del presidente, que está fraguándose, que se ha preparado, que se ha montado, para mañana, tanto dentro como fuera, de la Asamblea Nacional, los diputados, le dejo, eso, en el tabloncillo, la bola está picando, la bola la está enribliando, ahora vamos a ver, quién es que va a ser, y va, a tirar, a atreverse a tirar, a hacer un lance de tres puntos, a ver, si lo encesta, una de las regiones, que tiene mayor posibilidad,